Se me pasó la pena, se lo llevo en la marea Ya no quema este corazón de madera, se resiste después de tanta tormenta Dime, cómo revivir cuando se muere dentro de aquí Después de ti ya se me olvidó lo que era sin ti Aunque me va muy bien A veces te me pasas por la cabeza y dando vueltas nunca me doy Me acuerdo de lo que éramos juntos Tú y yo queríamos comernos el mundo Si no es contigo me confundo Y en una milésima de segundo Me acuerdo que tú y yo ya no estamos juntos Tú y yo queríamos comernos el mundo Si no es contigo me confundo Y en una milésima de segundo Me acuerdo que tú y yo ya no estamos juntos Hace tiempo que yo te superé Aunque a veces cueste aceptarlo Pasa el tiempo y de ti no sé Como las flores me estoy marchitando Ya no hay desayuno No hay desayuno No hay desayuno No hay desayuno Aunque me va muy bien En una milésima de segundo Y en una milésima de segundo Y en una milésima de segundo Me acuerdo que tú y yo ya no estamos juntos Tú y yo queríamos comernos el mundo Si no es contigo me confundo Y en una milésima de segundo Y en una milésima de segundo Me acuerdo que tú y yo ya no estamos juntos Tú y yo queríamos comernos el mundo Si no es contigo me confundo Y en una milésima de segundo Me acuerdo que tú y yo ya no estamos juntos Pues si no es contigo me confundo Gracias por ver el video.